Radio TV punto MX, la radio TV Deja tu imagen al alcance coseros Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Radio TV punto MX, la radio TV Radio TV punto MX, la radio TV ¡Suscríbete al canal! 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 mala, para el mal de ojo, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque recordemos que pues él apenas está secando, él solito se va a caer y solito va a cerrar, va a cicatrizar, si nosotros no estamos maniobrando y manipulando simplemente la higiene necesaria, como lo menciona el pediatra. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos para platicar acerca de la importancia que tiene el padre en un niño? Vámonos, regresamos. Gracias por ver el video. Estamos aquí de vuelta ya en Supermamá, hablando acerca de la importancia del padre. Es fundamental para los pequeños el tener esa imagen paterna. Lamentablemente se ha forjado a veces un poco la teoría de que la mamá es la más importante, sin mamá no podríamos hacer nada, con que esté con mamá no importa lo demás, papá es el ausente, no importa, o papá es el portador, el que llega a aportar esa, la economía, y entonces el papá no se le debe molestar cuando llega está cansado. Entonces tenemos esa serie de ideas que hemos fomentado, no le digo que todos, como siempre en este programa, se habla acerca de una mayoría o de un porcentaje, y afortunadamente hay muchos papás que no piensan así, ni muchas mamás. Yo estoy hablando en este momento de como mamás, a veces como familia, la mujer tiende a hablar así. Yo he escuchado muchas veces a varias amigas y bueno, no importa, ahí se fue el papá, y lo vemos como no pasa nada, es el papá, está la mamá, lo importante es que esté mamá con nosotros. La mamá es cierto, es cierto que es esa fuente de amor, esa fuente de sabiduría, esa fuerza inaudita que yo también felicito a todas aquellas mamás y papás, que son mamá y papá al mismo tiempo, y que lo sacas de donde sea las garras y las uñas para para tener bien a tus pequeños. Pero es cierto que de pronto cuando se va la mamá y se queda el papá, se vuelve una controversia, se vuelve algo, es casi un escándalo, no, la mamá cómo los dejó, se tacha la mamá de una muy mala persona, lo cual efectivamente no, no sabemos los motivos en algunas veces, algunas ocasiones, pero efectivamente sí es como más fuerte. Y de pronto el papá se desestabiliza, pobre, si él va a ir a trabajar, y a qué hora quién va a cuidar a los niños, entonces generalmente los niños se van con la abuela, con la abuela, con los tíos. Y no nos damos cuenta que de pronto cuando es con la mamá, ojo, pues también la mamá cuando se queda en el respaldo económico de un hombre, también la mamá se va a ir a trabajar, y es el mismo caso, entonces la mamá también tiene que trabajar, llegar a hacer la comida, llegar a hacer el quehacer, y llegar a cuidar a los pequeños. Entonces, hemos perdido que es como lo mismo, o sea, la mamá tiene un peso muy importante, por supuesto, trajiste a tu pequeño nueve meses, y el lazo es muy, muy fuerte. En los casos de abandono de madres, que son muchos, la verdad, porque tampoco estamos hablando de que se da rara vez, si hay muchas mamás que hoy en día abandonan a sus pequeños por muchas razones, es algo muy fuerte, pero lamentablemente se da más en hombres, el hombre de pronto se deslinda más fácil de los pequeños. Ahora, si se llega a dar el divorcio, es un punto importante, los niños tienen que solventar esta situación, pero el papá requiere, porque no es tiene, no se trata a fuerza, es un requiere seguir siendo esa imagen y esa parte con los niños. Yo aún no entiendo un poco cuando se separan los papás, bueno, lo vas a ver un fin de semana, un fin de semana, sí, un fin de semana, no. Entonces, yo me pregunto, se han puesto a pensar qué sucede con los pequeñines, los pequeñines que estaban acostumbrados a vivir en un hogar, en una familia, viendo a papá y mamá diario, tú de sopetón le vas a quitar al niño casi 13 días al papá, o no se lo vas a quitar. A lo mejor el papá elige no estar presente. Entonces estamos hablando, y eso en los casos donde es un fin de semana, sí, un fin de semana, no. Eso en los casos donde el papá no se desapareció por completo. O hay veces que los papás dicen, bueno, yo un fin, todos los fines. Entonces también va a perderse ese fin con mamá, y es muy complicado. ¿Cómo llegar al punto medio? Yo quiero compartirles este video que tenemos acerca de el padre, de cómo es la importancia de un papá dentro de ese núcleo familiar, que tanto como mamás, como mamá o como papá, tengamos esa conciencia de que es importante. La mamá de decir, te lo dejo ver, y digo entre comillas, porque tampoco es un, este, una cosa, un, algo material, o sea, es un pequeño que requiere a su papá. Entonces, de pronto no podemos utilizar al niño en, sí, te lo dejo, no te lo dejo. Y el papá en que diga, bueno, ¿qué? Yo veía diario a mi hijo. Necesito buscar la manera para que mi pequeño lo pueda ver, si no diario, lo más que pueda. No solamente un fin de semana, si un fin de semana no. Vamos a ver este video, lo tenemos listo, que es la importancia de ser padre y para un pequeño. Adelante. Estamos aquí de vuelta. Como pueden ver, el papá tiene un papel muy, muy importante en los pequeños. Como madre, a veces tenemos ese miedo, ¿no? De que estarte, estar sin tu pareja, a lo mejor, el sentirte sola como mamá, el decir, no voy a poder, sí voy a poder. En algunas ocasiones, desafortunadamente, muchas madres aceptan ciertas actitudes negativas en la, en el papá. Es decir, a lo mejor infidelidades, golpes, maltrato psicológico, físico, sexual, y los niños empiezan a vivir una historia de terror dentro de, creyendo como madre, que si se va el papá, pues los niños dejarán de ver a su papá, comenzarán traumas, comenzarán muchos complejos y problemas, tanto en su vida social como en la escuela. Efectivamente, una separación siempre va a tener problemas en los niños. A veces, como padres, no tenemos la culpa y los niños mucho menos. Entonces, la manera ideal es resolverlo. En el momento que tú resolves tu separación, si es que estabas casado, viene uno libre, viene la otra parte. Cuando tienes un pequeño, quizá de un noviazgo, a lo mejor el pequeño no era deseado, y tú eliges como madre o como padre y madre eligen tenerlo, y a lo mejor desde un principio no vienen juntos, y deciden tomar las riendas de esa paternidad con, con honestidad y con responsabilidad. Eso también se vale. En el momento, estamos hablando aquí en el momento de que el padre se separa, en el que el padre se vuelve ausente. Papás, este programa es dedicado para los papás. Papás, mucho ojo, los niños no tienen la culpa de nada. Problema con la mamá, resuélvelo con la mamá. El niño no tiene que enterarse. El primer consejo que dan los psicólogos es que, como papás, no podemos estar insultando al ex cónyuge o a la expareja, o simplemente a la madre de tu hijo o al padre de tu hijo. Es decir, en esas parejas que lamentablemente se da el, no, es que tu mamá es tanto y tanto y tanto y tanto, o se acusa. Igual la mamá, no, es que tu papá ya era que te vayas y dile que te compre tenis porque mira cómo te tiene, y dile que esto y dile que el otro. Lamentablemente, tendemos a involucrar a nuestros pequeños en este círculo de negatividad, en este círculo de tanta problemática y tantos conflictos que los pequeños no tienen ni idea. Entonces, de ahí hay que hacer un punto importante, y como papás, yo les pido, vamos a buscar un momento de reflexión, de tranquilidad, en el que yo pueda decir con mi pequeño, a ver, mi hijo está acostumbrado a verlo diario, ¿por qué lo voy a ver un fin sí, un fin no? Y entre semana, ¿qué pasa? Es muy importante que hagan un esfuerzo sobrenatural para decir, ok, ¿qué te parece si eres tu expareja? O a la madre de tu hijo, como quieras llamarle. Vamos a, yo voy diario por el niño a la escuela, a lo mejor me lo llevo a comer, y te lo llevo a las seis de la tarde, a lo mejor tú ya haces la tarea. Es un ejemplo, a lo mejor yo lo llevo a su todavía escolar, y tú ya después lo recoge llegar a acuerdos. Si el horario del padre no lo permite, una visita nocturna. Muchas veces dicen, oye, si se van a separar, pues, de preferencia no te vayas a vivir tan lejos para que tengas acceso a tus hijos, a excepción que la separación sea por cambio de residencia también. Ahí se vuelve algo más complicado, pero bueno, hoy en día tenemos gran tecnología, está el celular, está el Skype, podemos hacer el FaceTime, podemos estar todo el tiempo viendo a los pequeños, hacer presencia. A lo que yo quiero llegar es que hacer presencia, papás. Vamos a despedirnos de este corte, de este primer bloque, vamos a ver un video que yo quiero que lo vean. Es un video, es como un pequeño corto, que creo que nos va a dar una reflexión muy, muy fuerte acerca de lo que importa también papá en la vida de un pequeñín. Vámonos. ¡Gracias! Y bueno, ya estamos aquí de regreso, el corto que vimos antes de irnos obviamente a corte, valga la redundancia, pero bueno, este, a mí en lo personal me parece muy significativo. Ese papá dedicado que se sienta contigo a leerte un cuento, a ser más allá de ese proveedor únicamente, es el padre que va a dejar una huella en ti. Está totalmente comprobado, científicamente comprobado, que el padre es necesario para el desarrollo físico y para el desarrollo emocional, tanto como el niño como con la niña. Y además, algo muy curioso es que aporta diferentes cosas, tanto como ya sea para el niño o para la niña. De entrada con el niño es todo lo que es la identificación, identificarte en la parte masculina, hasta el ir al baño. No es lo mismo un niño que vive con puras mujeres, de pronto no tiene ese ejemplo de hablar acerca a lo mejor de su pene, de que tiene que ir al baño a hacer pipí, ¿no? Parado. Son muchas cosas que los psicólogos dicen, bueno, son cosas que él va hirviendo, ¿no? Hasta la higiene para su miembro, el que a lo mejor como papá, él es un poco más audaz, la mamá tiende a ser, en todos los casos, un poco más protectora. De pronto los patines, está muy pequeño, se va a caer, el papá es como más aguerrido, de pronto el papá es más te impulsa, más vamos, si te caes no importa y a lo mejor se sube contigo a los patines o juegan, se suben a algún juego mecánico más fuerte, se para contigo a jugar o fútbol, desarrolla otras partes en el niño. En la niña, ¿qué padre no quiere que traten bien a su hija, a su princesa? De hecho hay un video muy bonito que espero a ver si lo podemos ver en un momento, si no se los pasará después, en donde habla acerca de cómo, cómo todo, si una niña es bien tratada, una niña se le da toda esa caballerosidad como padre, toda esa tensión, toda esa plática, todo ese amor, es lo que la pequeña va a buscar de grande en un hombre, no solamente un hombre que provea económicamente o que llegue a ser el que regaña o que es esa parte fuerte que a lo mejor como mujer te puede espantar un poco, sino esa parte también dulce y cariñosa, ese que te traten como una princesa, que te traten bien y sin llegar al princesa del cuento rosa, porque muchas mujeres dicen, no, 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 es que nos equivocamos al educar a otras pequeñas como princesas, no, no va por ahí, sino el hecho de que un hombre te trate educadamente, con delicadeza, con respeto y que también te diga, sabes que también eres fuerte para subirte a una bicicleta, también te de ese valor, ese impulso, te caes y no importa, te raspas y no importa, igual que tu hermano, vamos, ahora en la bici, ahora podemos correr, que te enseñe también esa fortaleza que puede tener una niña o una mujer, entonces son dos áreas diferentes que van cubriendo un padre, a veces como mamás, como mujeres, no nos damos cuenta la parte que puede estar sufriendo un hombre, en el aspecto de que tú como mujer disfrutas nueve meses a tu pequeño dentro de la panza, si lo sientes, escucha sus latidos, siente sus patadas, sientes cómo se mueve en la noche, cómo te presiona, lo traes aquí palpando, latente contigo, y después de que nace el bebé, viene la parte bellísima que es amamantar a tu pequeño, que es una conexión que ningún hombre va a tener, entonces mamás también, ojo, aquellos papás que quieren involucrarse, aquellos papás que son padres en toda la extensión de la palabra y a los cuales les mando un fuerte aplauso y de verdad mis respetos, dale tú también ese chance, a veces empezamos a ser a un lado el papá y el papá dice, bueno, yo no siento nada, no, tú te emocionas, pero pues sí, yo voy a ser papá, pero nada más veo que crece tu pancita y nada más tengo una mujer que a lo mejor está quejando y que requiero cuidar y después el papá se siente excluido, pueden estar los tres en la noche a lo mejor cuando llegue a trabajar y a ver, pásamelo, acomódalo tú en mi pecho y a lo mejor puede estar el bebé tomando leche y a lo mejor él puede estar leyendo un cuento, poniendo música, hablándole al pequeño, recostándose quizá en tus piernas, hazlo, partícipe y créeme, créeme que va a ser un mejor padre. Dicen los expertos que si tú tienes la oportunidad en que tu esposo, pareja o aunque no estén casados, a lo mejor seas tu pareja y no elige no vivir juntos, lo cual es totalmente respetable y hoy en día es lo más común de la vida, que pase contigo al parto, que ya sea cesárea o parto natural, que esté contigo en tu momento, para que lo viva contigo. Una anécdota que les puedo contar es una personilla aquella que de pronto un papá dijo, no, yo no entro contigo, a mí me da miedo la sangre y la esposa, porque va a ser cesárea, la esposa le dice, oye, a mí también me da mucho miedo, me da miedo la sangre, me da miedo, me van a abrir, me van a anestesiar, me van a poner la epidural en la columna, vamos a vivirlo juntos, tú no vas a sentir nada, solo vas a estar viendo, yo lo voy a sentir. Entonces, esa parte de esos papás tienen la fortuna, que es una fortuna, esa bendición de entrar al quirófano con la mamá y lo viven y reciben por primera vez su pequeño. El doctor les da, les da esa bendición, esa oportunidad, ese gran premio de cortar el cordón, créanme que se forma un lazo y está comprobado científicamente. Entonces, si tienen la oportunidad, va a ser algo bellísimo, algo magistral. Si ya no la tuviste o no la tienes, tampoco te preocupes, hay muchas maneras en las que tú como madre puedas hacer partícipe al papá. Con los papás, mucho ojo, sean buenos padres, sean responsables, no solamente es la cuestión económica, hay muchos papás que son económicamente muy responsables cuando se separan. Estamos hablando ahorita de esos papás que se separaron. Hay veces que también son papás que viven juntos con una vida armoniosa en pareja y no son buenos padres, ¿no? Porque llegan cansado de trabajar y yo me quiero dormir, tú sigues atendiendo a los niños, así casi, casi, ese es su trabajo. O el fin de semana, no, tú que a los niños, yo tengo que descansar o yo me tengo que ir con mis amigos. Ojo, el ser padre te cambia la vida, el ser madre te cambia la vida. Entonces, hay que darle a nuestros pequeños todo ese amor, toda esa constancia, toda esa claridad que ellos necesitan. No solo ser el proveedor, también nos hablan acerca de que un niño que tiene a su padre al lado es un niño más seguro. Es un niño que va a tener esa parte, esas bases sólidas. Va a tener también una claridad física, emocional, mucho más sensata. Va a ser un niño que tenga más seguridad, más autoestima y eso le va a ayudar para su vida. Quiero que veamos este de Jogis, tenemos ahí uno del padre. Es un es una promocional, un promocional que hizo Jogis, que a mí me encantó y que habla mucho acerca de cómo el papá de pronto no tiene esas virtudes, esas cosas tan maravillosas que vemos como mamás. Vamos a verlo y regresamos a comentarlo. Quería compartirles este video que nuestros amigos de Jogis hicieron porque honestamente esa parte de pronto como mamás vamos a hemos de pronto crucificado mucho a los papás, no al padre que se va, el padre oigan y de pronto como les decía hace rato no nos damos cuenta que ellos a veces sin querer los excluimos y que ellos no tienen esa fortuna de vivir lo maravilloso que Dios nos ha dado, que es tener la fortuna de tener un ser en tu vientre, es algo inexplicablemente maravilloso. Entonces involucrarlos, involucrarlos a que te acompañen a hacer el ultrasonido, involucrarlos en lo que sientes, en lo que le dice a tu bebé, oye ahora háblale tú, también depende uno como mamá y como mujer estar impulsando, hay papás que lo hacen sin necesidad de pedírselos, pero si ves que tu marido, tu pareja no lo hace, incítalo, llámalo. Si es un hombre que está pegado en toda esta parte del embarazo, en la parte de la lactancia, del crecimiento tu pequeño, será mucho más difícil que se aleje y se despegue de él, porque has creado un lazo. Es muy importante que tú tampoco vuelvas al papá como el ogro, el que llega a regañar, sino sabes que sí, a lo mejor habrá momento para platicar acerca de algún problema que hubo con los niños. Pero creo que sí es importante que como papá, como mamá, tú le digas a tu pareja o al padre de tu hijo, juega con él, cuéntale un cuento, salgan a jugar fútbol, salgan a jugar bajo la lluvia, hagan cosas inauditas, hagan cosas divertidas, hagan cosas que creen un lazo. A veces por los papás que tienen mucho trabajo, que viajan mucho, se despegan tantos pequeños, fomentales la llamada por teléfono. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo a poder estar viendo al papá y poder recibir a papá el dibujo que hice, tener conexión, conexión, conexión. Y es muy importante que estemos cerca, cerca a nuestros pequeños, tratando de inculcarles también ese amor y respeto hacia los papás. Vamos a un corte y regresamos para llegar al final del programa. ¡Gracias! 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 Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX ¡Gracias! 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 de papá en la vida de los pequeños es fundamental para el desarrollo de ellos por favor mamás, papás los pleitos, los problemas son de ustedes, no involucren a los pequeños y mucho menos en cuestión de querer generar un castigo hacia el otro para que no lo vean, evitando el ver a tu pequeño, mucho cuidado, vamos a ver una manualidad que preparamos para el día del padre, se me hizo algo sencillo lindo, no olviden este domingo de papá, así que un detalle vale más que muchos regalos carísimos, vamos a ver este video por favor es algo divertido, la verdad es que me encantó puedes hacer mil formas algo también yo que les quiero recomendar para un detalle a papá, saben que les encanta puedes con las manitas de tus pequeños un poco de pintura, de esa que obviamente es lavable, para agua entonces le puedes poner sus manitas sus huellitas y le puedes hacer un marco con esas huellitas poner una foto de tu pequeño, el niño la puede hacer o un buen dibujo alguna foto donde estén juntos en algún momento especial o hacer un collage de fotos con papá algo que sea divertido hay quienes se dan la tarea de mandar por ejemplo a imprimir en una taza la foto del niño o del papá hacer cosas divertidas más allá de algo de algo material que bueno si se puede si se lo quieres dar está bien que divertido se lo merece si se lo merece adelante y bueno podemos hacerle muchas cosas muchos postres ya nos da tiempo les iba a compartir un postre super rico pero lo compartiré en mi página que es Supermama TV así que conéctense ahí por favor denle like pueden meterse a la página y más tarde se las daremos y antes de despedirme quiero decirles que Supermama ayer estuvo presente en el evento de el Home Run Derby de la Ciudad de México en el Zócalo fue un evento muy muy interesante donde tuvimos a ocho grandes beisbolistas que estuvieron jugando esto que es el Home Run Derby que bueno es ahí podemos ver las imágenes el Zócalo se convirtió en un diamante de béisbol fueron tres días de emoción donde toda la gente aficionada al béisbol estuvo presente viernes, sábado y domingo y bueno ocho beisbolistas juegan esto que es Home Run Derby que es ver quien hace más home runs o sea que vuela la pelota y aquí tuvimos bueno la fortuna de entrevistar a Loaiza Esteban Loaiza un gran gran beisbolista pitcher y también Jorge Cantú que bueno él fue el afortunado ganador de este Home Run Derby y les tendremos la entrevista más adelante con nuestro pequeño reportero Santi Corvera que estuvo ahí entrevistando a los béisbolistas estuvieron todas las mascotas como podemos ver ahí de los equipos de béisbol fue un evento muy emocionante y bueno quisimos estar presente Supermamá para platicar con los béisbolistas de cómo ha sido que la mamá los ha impulsado y van a ver la entrevista está muy interesante pero como las mamás y los papás también fueron el detonante el punto importante en impulsar a su pequeño en ser constantes en luchar por un sueño en enseñarles la constancia por un sueño y lograr y ahora pues grandes béisbolistas y grandes figuras y qué padre que en el DF que en México se esté fomentando el béisbol y el hacer deporte porque pues recordemos que somos uno de los países con más obesidad México así que a los niños hay que fomentarles un deporte por salud física mental además de que se van a divertir y van a convivir con más pequeños que tienen la misma afición y va a ser emocionantísimo y pues yo me despido no sin antes mandarles un gran gran beso a todos esos super papás que me encantan que son papás que los veo a las fiestas infantiles que van por el niño a la escuela que se sientan con ellos a todos papás también de la liga de béisbol que están sentados con los niños apoyándolos que van a todas partes con ellos que se dan a la tarea de bañarlos de cambiar el pañal de preparar la leche de vestirlos aunque de pronto los sacan todos con cero combinaciones bueno a todos los papás un fuerte beso un abrazo muy muy grande les dejo con esta canción yo soy Ana Paula Alvarado y recuerda que en esta vida solo hay dos días en los que no puedo hacer nada uno se llama ayer otro mañana vive la vida intensamente hasta la próxima un abrazo radio tv.lx presento ayer ayer